hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno gente es que no puedo más estoy leyendo vuestros comentarios estado yo mis propios pensamientos y creo que ya por votación por mayoría por por todo de verdad por todos los que he tenido que he comentado a ver sé que algunos comentarios no habré contestado pero gente de verdad muchísimas gracias por los comentarios que me queréis los vídeos da muchísimas gracias pero sois tengo muchos comentarios y hay algunos tengo que ver porque hay algunos que me ponen que los tengo que poner a revisión que no tendrían que no tienen nada de malo pero bueno muchísimas gracias y perdonad si estoy tardando un poquito en responder vuestro comentario porque es que tengo que ir revisando algunos me los lleva a revisión que no que no son nada mal es que no ni siquiera que no creo que están bien tengo que tocar algo de youtube para que los comentarios se vean bien todos sin restricciones excepto si son malas palabras pues claro eso sí siempre con respeto gente dicho esto vamos aquí vamos a ver si no tengo skins de ella y gente vamos a comprarnos victoria alada de verdad vamos a comprarla con los créditos porque primeramente voy a dar todos los todos los personajes diva cualquiera cualquiera voy a tener un skin de 1500 y después ya compraremos más compraremos por ejemplo yo que sé esta de diablesa por ejemplo es que realmente me gusta esta también me gusta es que no es que no me guste esta también me gusta son una pasada es que son son skins que sí que me gustan pero claro hay que elegir y vamos a coger primero las de 1500 después ya miraremos ya como a ver es la primera vez que ponen créditos pero yo creo que van a seguir poniendo más vamos espero a ver yo he leído de overwatch a ver sabéis que soy nueva vale en overwatch que llevo un par de meses me noto mejoría cada vez que juego más partidas creo que también vosotros me lo habréis visto incluso con los personajes porque hay veces genji por ejemplo bueno 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 yo con genji parezco un pato mareado que no sé yo veo a la gente con unos que se mueve con él y yo me veo que hay que no voy hay que no voy pero poco a poco iremos aprendiendo con todos los personajes pero bueno aquí tenemos a Messi me dijisteis también en la pestaña de comunidad dejé una encuesta y me dijisteis que queríais que hiciera un reto con Messi bueno el reto lo puse yo pero el reto también va a consistir en tres vídeos un gameplay el más épico que tenga que haya hecho hasta ese día voy a hacer este es el segundo que va a ser justamente pues comprando la skin ya de paso lo aprovechamos y otro que sea lo más seguro la historia de Messi así que gente tres vídeos especiales se viene este es el primero y gente vamos a desbloquear la completamente sí claro que sí ya la tenemos estamos comprando gente ya la tenemos y la vamos a equipar así que gente vamos a jugar con ella bueno pues gente vamos a ver qué tal una partida rapidita aquí con nuestra querida merci a ver qué tal y veremos a ver gente esto se pone interesante a ver vamos a coger a merci uy qué bonita qué preciosa me encanta me gusta la skin gente vamos a ahorrar esos 500 vale esos 500 créditos vamos a ahorrarlo no vamos a venderlo no a venderlo no a comprar no vamos a comprar nada vamos simplemente a dejarlo ahí para ver qué nos depara a ver a ver qué en un futuro a ver cómo lo manejamos a ver a ver el gesto vale me gusta yo no tengo rollo ole que no tiene rollo vamos para allá gente a ver qué tal se nos da esta partida vamos con quién está vale ok yo voy detrás tuyo no sé si hago bien pero bueno yo siento que merci la tenemos que poner detrás de los compañeros ahí venga siempre no pero si la estoy es que no puedo gente vale voy 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 si es que no puedo si es que te disparan qué quieres que te diga pero por qué es un poco complicado gente vale si nos acercamos nos recuperaríamos vale ok epa y cómo es que este ha muerto estoy en mi mejor momento nada podías haberte esperado un segundito eh vale ven aquí tú fará vale te potencio venga sigue te potencio vale vamos a protegerla ok te protegemos mientras tanto y seguimos vale ok 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 vale venga va a ti vale 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 espérate no te preocupes un segundo ay 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 un segundo venga yo te protejo va tira lanzales ahí que me he visto al compañero lo he visto de reojo gente venga ahora ahí venga me protejo gente necesito protegerme ahí no pero no en medio vale muy bien venga tírale dale ahí dale ahí muy bien yo te protejo yo te protejo me voy para atrás me voy para atrás no otra vez es que no puedo ven aquí ven aquí ven aquí yo te protejo yo te protejo ahí 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 pero si la barricada es nuestra no vale me voy para atrás a ver no me cachis por tonta me pasa por tonta bueno hemos hecho nueve existencias tres resucitados y tres que hemos hemos matado vale no pasa nada es que yo sabía que está con Messi no sé si os pasa pero se ve que como curo más con ella que con otra cosa me siento que que con Messi no voy 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 hay que retriarse retirarse retiramos 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 no socorrito ah me atasca contra la pared me atasca contra la pared gente no puedo me atasca contra la pared venga ahí espérate porque no ah que rabia me da estoy notando que el ratón me está fallando porque estoy cliqueando y no va a ver si me traen pronto el ratón de hecho por eso no he hecho stream el martes porque mi idea era empezar el martes pero es que gente no pude no puedo es que veo yo que me cuesta vale 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 te cubro te cubro ahí está os cubro no protegerse no preocuparse me noto me noto me noto que mi ratón me está fallando muchísimo es que me lo noto vale vale ahí ok vale me voy a quedar yo aquí 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 está aquí está aquí está vale ven aquí no es la tiradora es la tiradora es la guido es guido no si venga gente vamos a ello venga te acompaño ahí venga no voy 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 este mismo este mismo al primero es que no puedo es que no puedo gente vale vamos gente uff uy el ratón me está tocando la moral la estoy viendo que me está uff necesito necesito un ratón nuevo gente es que me lo noto es que me lo noto gente es que no es que sea no se idea mía es que me lo noto completamente vale vale ahí venga mis compañeros ahí donde estás ahí 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 victoria gente victoria y mira encima al aire 16 vale ok decente mira 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 la skin me gusta si se lo merece a ver realmente se lo merecen todos lo han hecho muy bien todos ha sido muy buen equipo pues gente voy a dejar voy a dejar el video por aquí hemos hecho ya con uno con la skin de nuestra querida mercy ya la tenemos sé que esta skin mucho me lo dijisteis que esta skin la daban la daban con los desafíos del no sé si la de la primera o la segunda temporada pero es que yo realmente no pude jugar no pude jugar es que soy nueva soy principiante y además vengo también de valoran diferentes mira diferentes todo y adaptarte pues es también gente es que de hecho este pase hoy me está dando por saco no puedo enseñarlo gente no no me deja tengo que cambiar de ratón pero ya ya mientras vemos esta jugada que me la ha destacado el el propio juego mírala que bonita yo no la tuve precisamente por eso porque vine un poquito tarde y estaba estaba aprendiendo estaba aprendiendo y no y no gente no no pude vale ahí está hemos revivido y hemos y hemos matado o sea que hemos hecho las dos cosas así que me la voy a guardar lo voy a poner como sor gente pero bueno espero que os haya gustado el vídeo la skin al final he elegido esa gracias a vosotros ahora muchísimas gracias ya hemos llegado a los 400 aquí en el canal secundario de overwatch gente muchísimas muchísimas gracias vamos rumbo ya a los 500 muchísimas gracias ah por cierto hemos llegado también a los 2000 en el canal principal que el canal principal son juegos de simulación el juego principal principal es de los sims y después vamos a jugar a otro tipo también de juegos vale no preocuparse y bueno también tengo la plataforma morada gente que allí haremos los directos así que gente me despido de todos vosotros con un chao chao que allí haremos que allí haremos